¿Cómo comenzó la construcción de la escuela de oficio? Vamos a tener herrería, carpintería, jardinería. Y aparte va a ser un complemento del futuro parque industrial. La idea es trabajar en conjunto con las empresas, que en el parque industrial va a haber 130 pymes, ver qué requerimientos, en qué necesita que capacitemos a las personas que concurran en nuestra escuela de oficio para que tengan directamente una salida laboral. Así que es muy importante, está ubicado en 102, frente al barrio San Jorge, realmente en una zona que es muy importante que tengan la posibilidad de acercarse caminando y tener un lugar. La capacitación para la búsqueda laboral es fundamental. Bueno, hoy en este lugar vamos a realmente a dar un muy buen servicio que tenga una salida laboral para todas las vecinas y vecinas de San Fernando. Este año hay una gran apuesta a la educación, no solo con el plan de ayudas a escuelas provinciales que se van a arreglar siete escuelas, gracias al pago de las tasas de los vecinos. Si no, vamos a tener esta nueva escuela de oficios. A la vez también tenemos el otro centro de formación profesional, donde se dictan talleres de cocina. Estamos también complementando con el centro universitario, donde se dan diferentes actividades y carreras. Y a la vez estamos articulando muy bien con los demás centros de formación profesional. Agradecemos a los vecinos que nos acompañan con el pago de las tasas. Y bueno, el futuro es la educación, es pensar en la capacitación de nuestros vecinos y nuestros niños. Por eso este gran esfuerzo que está haciendo toda la comunidad de San Fernando, trabajando este año por educación, para mejorar el empleo y la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Va a ser una escuela que va a contar con 300 metros cuadrados cubiertos. Lo que hacemos con esta escuela es trabajarlo a nivel tipo industrial. Van a quedar los cielorrasos a la vista, toda estructura metálica. Bueno, los cerramientos van a ser en chapa. Adentro trabajando con fenólicos. El piso va a ser de hormigón. O sea, no va a tener una colocación de porcelanato ni nada, sino que van a ser pisos más fuertes, digamos, para la función que va a cumplir. Va a contar con un núcleo de sanitarios como siempre, para la gente que venga a aprender acá. Y un sector administrativo y una dirección, o sea, como la parte siempre administrativa que se trabajan en los edificios. También va a tener todo un sector verde, con la idea de seguir trabajando como viene haciendo medio ambiente, el tema de las huertas, y preparando personal, digamos, para estas actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!